Estamos haciendo las cosas a la Bartola A la Bartola No, te tomaste cosas, boludo No, boludo, me estoy subiendo Igual esos scrolls yo los estoy crasteando ya, pero... Nos salen barato, boludo ¿En qué otro juego de mierda los pelotudos tienen una base en un árbol también, boludo? Eh... Eh... No sé No me ves que está arriba Sí, está arriba Sí, está abajo, boludo Arriba del todo, eh Estoy viendo por abajo Hola, Ixanun She's gone I step out for a light snack and the girl disappears Light snack, ok She's run off Se va a fofear, boludo Something to do with the Talos Army capturing some red-garbed rebels and... And even you can see the girl in the room No, I was doing the same thing But she can't save her friends and her current state We must find her before it's too late Where is Youngsook's medicine? Yes, of course he did How wait for Youngsook here? You go save the... Ah, I guess they didn't cover earthly pursuits like inductive reasoning up there on your floating island Is this how you approached your studies of the Honglun Arts? Let others... Oh, there's a Humultry Pickup, boludo Let's see... Si, carajo There's a young man named Bondu at the camp Protected to the girl, I will find you when I have... And Training Invitation But I'm going to keep her because I have one that I have to participate in, so I'm not going to ask her two times Wait, tell me that I didn't forget any questions here, right? No No Si 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 Abajo del todo de la puta que la repario Que lugar de mierda, vamonos de acá Jajaja Estoy askeado del hombre rata Vos no sos un hombre rata, casi acá Osea, tenés cara de rata, pero no sos un hombre rata Oh, arriba también hay una Es un niño rata, boludo Y como olvidarme del niño rata No, no, no es Si, boludo, mirá acá ¿A dónde? Lo marqué ya No sé si abajo o arriba Si es una quest, boludo Dios mío Con suyo, con suyo yo la pedí Ah no, Agustica, no, Against Regulation, no, yo no la pedí No sé si arriba o voy abajo Si Arriba Calculo que arriba Si, que pasa Cuando termine la historia de Moon Water Climb Si, que cree que va Te va a tocar hacer cosas que no te... Si estás muy enganchado con la historia Como me pasó recién Te va a caer desagradable Bueno Me conformaré con matar Si, que sí Tómelo Si, que sí Si tenés que hablar con la... Con la... Camarera de las Bubis Ya la tengo un pedido Listo, entonces ya tenemos todo Llego, llego, llego Pucha, luna Desbloqueo el Archivemen de qué, Nico, boludo Texturadelpiso.com, boludo Lo mataron como siete veces ¿A quién? A vos, boludo ¿Qué Archivemen te bloqueaste? Porque bloqueaste un Archivemen, boludo Ah, boludo, por esta parte te... O sea... Eh, no te puedo decir Por qué te morís tanto Pero imaginate contra quién peleás Ok Vale, mueve el ano Estoy moviendo el ano Hay que hablar con unos... Bichos de acá Pará Le está andando al oso No tengo speed Ya lo mataron, culiado Pero quiero un uraná El oso, el orto, boludo Acá hay que hacer Ah, las trampas estas Release de Kraken No Yo solo estaba liberando Los peces Al aire ¿Por qué me resisten el al aire, boludo? Había que hacer solo una trampera Bueno Work for me ¿O tengo el arma rota? O no estoy pegando una chota Tengo el arma rota ¿Quién está acá? Acá donde? Quizá uno de los nuevos chabones esos que invité al clan El leve 44 uno Lo levanté pero no le hiciste nada Para que reparo mi arma, boludo Le doy duro, otto Algo me dice de que ese oso es para liberar jodería No sé, boludo Si Bueno, no se lo vamos a... Vamos a campearlo, creí A lo mejor si matamos muchos de sus amigos osos No No, no aparece Cállate Acá hay un mercenario ¿Cómo es mercenario? Puedo esperar ahora que venga la continuación de la historia, boludo Porque me corto la chota si termina así ¿Por dónde respawnea? Por acá, ¿no? Vamos a matar bich Me necesitas tanto, boludo A ver si dropean ¿Por qué no me dejas hacerle el...? Uy, me tiré una bomba Oso, oso Voy a matar a toda tu familia Voy a matar a toda tu familia No, los mercenarios van a estar matando a la familia del oso ¡Ahí está el oso! ¡Talos uniforme! ¡Sí, man! ¡Talos uniforme! ¡Yeah! ¡Oh! ¿Puesta te cayó? ¡Sí! ¡Va el Daze! ¡Para arriba! No, me resistió ¡Oh, vale Stunt! No tengo Stunt Hay que quemarle los cosos Hay que quemarle los cosos Ahí le metiste el Daze Pero no le pude Perda, tu como me rompiste Uh, este debe salir un oro ¡Va el piso! ¡Que maldito! ¡Va al piso! ¡Preparad el Daze! ¡Tirárselo! ¡Pal de raide! ¡Va! ¡Oh, que rápido! ¡Que lo tira el guantazo! ¿Ves que lo tanqueé yo? ¡No! ¡No, no! ¡Pal piso! ¡Preparad el Daze! ¡No tengo! ¡Ok! ¡Bancalo! ¡Bancalo! ¡Ahora me lo ponen! ¡Ok! ¡Lo banco! ¡Para! ¡Ahora hay que quemarle las cosas! ¡No! ¡Val Daze! ¡Arriba! ¡Lo resistió! ¡Que malalaga! ¡No! ¡Que puto! ¡Que rápido que pega boludo! ¡Vamos a estar así todo el día! ¡Oso! ¡Si querés! ¡Vamos a estar así todo el día! ¡Oso! ¡Si querés! Ah, están acá, boludo. ¿Poco? ¿Estás? Sí. ¿En la quest de la misión de la historia, en cuál te quedaste? Ah, yo te digo, para que te acarguemos. ¿En Charter 1? No, no. Ya te digo, dame un segundo que me carga la pantalla. ¡Mierda! Ahí está. A ver... ¡Oh! Chapter 21. Caja. No, no, pues. Charter 21, no llegaste al final, entonces. No. Dice... No sé cuál es el final. ¿Sabes dónde estoy? No es eso. Estoy en The Highland Necropolis. Le decimos al Per. A ver. A ver. ¿Haciendo la quest de esto? ¿Qué es lo que se llama? 8 de plata y no me sube nada. Chao, te vas a la mierda. ¿A la historia, Coco? ¿Qué es eso? No, yo no leo la historia. Yo te digo que voy por el Chapter 21. Ahora, Chris, quiero ver cómo queda esto. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Chris. ¿Qué es esto? No tengo ni idea, boludo. Abrí el tema de la quest y me decís el acto. ¿El qué? Estás zarpado, el talo, boludo. La historia tiene acto 1, acto 2, acto 3 y acto 4. Yo voy por el 3. ¿Y dónde? ¿Cómo hablo la historia? ¿Cómo hablo la historia? Eh, toca sobre la quest. Sí, ya estoy. Listo, ahí te aparece a la derecha, te tiene que aparecer quest de history hecha, completadas. Eh, completo. ¿Completaste todo el acto número 2? Dejame ver. Y yo qué sé cuál es el acto número 2. A ver, 1, 2, 3, qué sé yo. No entiendo nada, boludo. Ahí dice acto, Coco. Sí, tengo acto 1, acto 2, acto 3, acto 4, acto 5, acto 6, acto 7, acto 8. No, esos son charter. Ah, acto 1, acto 2, acto 3, acto 3, acto 3 voy por la... Sí, por la 20. No, entonces no terminaste la... Voy por el acto 3, capítulo 20. 21. Acto 1, está bien. Acto 3, capítulo 21. Sí, boludo, y acá veo son 8 capítulos. 8 actos, ¿o no? No, ¿cuántos actos son? Eh, 20, eh, 20. No, son 4 actos. Ah, es mal. No, sí, va, capítulo 21 me dijiste. En el, en el, en el, al capítulo 28 termina. Acto 1, acto 2. Acto 1, acto 2. Bueno, agarrame mierda, igual. Ah, está bien, vas por el acto número 2, boludo. No, voy por el 3. Sí. Está bien, entonces yo voy más adelante que vos. En el top. ¿Vos por dónde vas? Está cachito. Cachito. Yo ya voy por el acto, o sea, el acto número 4. ¿Van?! Pero me parece que tengo que esperar Vene acá no hay... Pegan a estos buchos del ORTO boludo, ah Vola, venga ¡Los escopeteros me cagan a trompadas, boludo! ¿Para qué? Yo digo que le tiramos la bomba a alguien ¡Y que le chupes todo! Easy peasy ¿Le da? ¿Qué pasa yo, tío? Sí, ahí te pasa ¿Qué? ¿Quién me dijo que sabía nada más sobre esa? No teごinas un miembro de la Skaven Resistance ¿Quieres oder帮la? ¿Un miembro de la Resi... Es oído algunos miembros de la Skaven Resistance Eso es noble de ti, pero el área está llorando con los soldados de Talos. ¿Quieres que te preocupes? Una daily, no me das que nos va a hacer matar el oso porque lo cago trompado Ah, matar 7 chabones Me dicen invitame, así, ni siquiera me dicen hola, sí, dale, qué sé yo Me dicen invitame, así, corta la bocha Y yo los invito porque yo hago las cosas así Ese es el FEDE style Estilo más power ¿Qué? ¿Qué te pidieron FEDE? ¡Clan boludo! Me piden clan para cada dos segundos ¡Posta! ¡Boludo! Mirá la cantidad de pelotudos que he metido allá Mirá la cantidad de gente que hay online Olvidate, macho 21, ya tenemos 21 miembros, boludo De golpe, porrazo El chabón tiró un mensaje así por tirar al recluto, gente Puedo ser reclutoargentino.com, boludo, así, una boluda así, bien chotuna Chao, a la mierda ¿Son todos argentinos o algún chileito? ¡Qué sé yo! ¿Vos sabés lo que dice que va a hacer educar estos ponos para que sigan? Me reclutaron a mi nieta donde soy yo, fue y tengo un monumento ¿Cómo? ¡Jajaja! 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 ¿Ves? Tx´ Es igual ¡Todo lo que ves! ¿Sí ves? ¿Sí ves? ¿Sí ves? Che, ¿estás viendo la pantalla, Nico? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Fede? Mirá la pantalla ¿Otro más? ¿Lutaste? Dos más Amaterasu What the fuck ¿Unification hard? Soy la puta, man Sale 23 de oro ¿Escuchaste eso? Sí ¿Qué? ¿Y para qué cree el purification hard? Para ser la última quest que me queda Sale 23 de oro, alto negocio, papá, hacerlo Tengo que reponer ¿En serio me bloqueó cuatro ataques seguidos? ¿Bien? ¿En serio me bloqueó cuatro ataques seguidos? ¿En serio me bloqueó cuatro ataques seguidos? Los que tienen escuros son re heavy Bueno, me faltan 30 de experiencia y ya está ¿Cuándo cae el 10? Estoy listo boludo Ah, mejor de la semana que viene. Ah, después del fin de semana largo Ojo, crees que estás con 2 de vida macho Frentazo en la cara, nunca falla Buah, como mierda me bloqueo eso Este chabón es parcedero, nada No sé si hay que pasar o no Si, si, ya está